Hola Nacho, ¿cómo le va? Habla Gonzalo Calvigioni de Estadio 3 de LT3. Bueno, quería preguntarle cómo vive esta semana previa, estos días previos al Clásico, cómo están después de la derrota con Racing, y si piensa que es un plus que, obviamente, ni un juegue local teniendo en cuenta los buenos resultados que sacaron en este campeonato. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, bien, bien, el grupo está muy bien, obviamente ya dejamos atrás de lo que fue la derrota con Racing, la derrota en la cual fuimos con mucha bronca porque no era un partido para perderlo, después de un primer gol en el cual, en una jugada desafortunada, hace que ellos se pongan en ventaja, y después, bueno, ahí sí, se empezaron a manejar un poco de partido, nosotros nos vinimos un poco abajo, pero creo que nos vinimos con mucha bronca por cómo se vio el partido, y nada, ya pensando en lo que viene, que la verdad es que es una semana muy linda. Nacho, Hernán Cabrera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? Bien, bien. Bueno, ¿qué diferencias encontrás con respecto al último Clásico? Con un central que ha jugado, o que está jugando, ha jugado en la semana, ha jugado hace algunas horas nada más, ¿cómo sentís que se va a empezar a vivir al domingo? No, obviamente nosotros tratamos de mirar para internamente lo que podemos hacer nosotros, lo que podemos hacer, lo que podemos dejar de hacer, que sabemos que los partidos hoy en día tienen que depender de nosotros, que el resultado tiene que depender de nosotros, estamos bien, estamos con confianza, creemos mucho en lo que el entrenador nos pide, y obviamente a diferencia del Clásico anterior, llegamos mejor, llegamos con más confianza, llegamos con una idea de juego en la cual nos sentimos identificados, así que realmente creo que hay un cambio muy grande, pero bueno, lo Clásico siempre hay que jugarlo y afrontarlo de la mejor manera. Hola Nacho, Julián de Zapping te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal Julián? Bien, bien, gracias. Bueno Nacho, tenés muchos goles con la camiseta de River ante Boca en el Superclásico, goles importantes, te falta un gol en el Clásico Rosarino, ¿los cambiarías a esos goles que le hiciste a Boca por uno el domingo y con triunfo, no incluido? Mirá, la verdad que trato de no pensar y no fijar en eso, lo que me interesa realmente es ganar, sabemos que esta clase de partidos se juegan y se ganan y después que pueda ser el gol, bienvenido sea. Trato de no pensar en eso, de no fijarme en eso, obviamente si puedo convertir, bienvenido sea, pero lo primero es ganar y pienso solamente en eso. Gracias. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buen día. Buenas tardes. Bueno, te quiero consultar por el margen de error, por el estilo de juego que se va a ver en el partido. Los dos equipos proponen mucha tendencia de pelota, salen jugando, utilizan a los centrales. Dando por descontado que el error en un clásico siempre es más factible, ¿crees que particularmente por cómo juegan pueda ocupar un papel preponderante en el resultado final? Sí, obviamente el clásico tiene una exigencia mayor a la de cualquier otro partido, por la ansiedad que te genera de querer que siga el partido, de querer que comience, de querer estar ahí. Pero bueno, tratamos de que eso no influya a la hora de llevar a cabo lo que el entrenador nos pide. Nosotros no vamos a variar lo que venimos haciendo. Como dije recién, estamos con mucha confianza y creemos mucho en lo que el entrenador nos pide. Nos sentimos muy a gusto con eso y no vamos a cambiar nada. Obviamente trataremos de mejorar un poco el tema ese que vos recién decías de la posición, que para nosotros es fundamental. Y bueno, de ahí es más tratar de manejar el partido. Hola Nacho, buen día. ¿Me escuchás bien? Lucas Vista Antonio te habla. Buen día, sí, sí. ¿Qué tal Nacho? No, te quería consultar con toda tu experiencia. Conocés el clásico como pocos jugadores también. Si se puede disfrutar del clásico. Si con toda la locura que se vive en Rosario, digo, a veces locura buena, a veces locura que se pasa de la raya, como jugador lo podés disfrutar del clásico. ¿Y cuál fue el mensaje anímico de Gamboa para esta semana? Sí, sí. Obviamente que uno, dentro de la responsabilidad que requiere jugar un clásico, obviamente que trata de disfrutarlo, trata de mantenerse un poco al margen de lo que es, de lo que se vive en el día a día en esta semana previa. Y obviamente el mensaje del entrenador es que disfrutemos, que disfrutemos porque y todos coincidimos en que esta clase de partidos no se vive todos los días. que uno nunca sabe cuál puede ser el último, entonces disfrutarlo como tal. Vuelvo a repetir, con la responsabilidad que se merece esta clase de partidos, pero disfrutándolo, que soy convencido de cuando uno logra, dentro de la cancha, disfrutar más esta clase de partidos, las cosas probablemente terminen saliendo como uno quiere. Nacho, lo charlábamos en la última conferencia de prensa, también con Fernando Andrés Gamboa, se te nota confiado, se te nota con ganas, un jugador que desde mitad de cancha prueba en cara, se te nota totalmente distinto a lo que fue el proceso anterior, y recién decías, a ver, no importa quién haga los goles, pero me imagino que de reojo se ve la tabla histórica de goleadores. Sí, sí, yo siempre digo que a un jugador el estilo, la forma de un entrenador lo puede potenciar más o menos. Yo realmente me siento muy identificado con esta forma, siento que es la forma en la cual yo más le puedo dar al club, más le puedo dar a la institución, más le puedo dar al equipo, tratar de estar cerca del árbol rival, de ejercer una presión cerca del árbol rival, de recuperar la pelota rápido, de agarrar la pelota que está en contacto con la pelota cerca del árbol rival. Por eso, yo siempre hago hincapié en eso, de que el jugador se siente más cómodo o no, dependiendo de la forma y la idea que tenga el entrenador, y yo realmente me siento muy cómodo con esta idea, con esta forma, y trato de que el resto de mis compañeros en ese caso también lo sientan de la misma manera. Y obviamente, perdón, y con el tema de los goles, sí, obviamente uno siempre trata de quedar en la historia del club, y que el día de mañana se lo recuerde por cosas buenas, ya sea por campeonatos, ya sea por la tabla histórica de goleadores, pero realmente no me vuelve loco, no me vuelvo loco, yo trato de disfrutar el día a día y de ganar en las clases de partidos, que son las que realmente a uno lo hace feliz. Después, si me toca convertir, bienvenido sea, y si nos toca ganar y no convertir, también bienvenido sea, porque es lo que estamos buscando. Hola Nacho, buen mediodía acá, Pablo Pabán para ahí, Espiguen, ¿cómo estás? En función del esquema futbolístico, esto de sentirse cómodo que vos mencionabas, con cualquier entrenador, ¿cómo te sienta la posición de Castro? Porque da la sensación que el equipo, cuando necesita tener la pelota, cuando necesita gestar un poco más de fútbol, se recuesta sobre la izquierda porque ahí juega Castro. ¿Te queda cómoda vos, como centro delantero, como referencia ofensiva, preferís que a veces sorprenda que Nico también se ubique sobre el perfil derecho del juego? ¿Cómo te sienta vos esa posición de Castro? No, bien, bien, sabemos lo que significa Nico para el equipo, tratamos también de que la jugada no dependa también pura exclusivamente de él, trato de descender un poco, de ir a buscar la pelota yo, de que él sea más profundo, de que lo entremos en línea adentro, de ir cambiando posiciones, de que Nico se mueva también por cualquiera de los dos costados para no ser tan previsible, entonces, bueno, esa es la función que tiene que empezar a llevar a cabo el equipo, no tener posiciones fijas, y bueno, creo que por momentos de partido lo estamos consiguiendo, lo estamos logrando, obviamente nos falta mucho y tenemos que corregir muchas cosas, pero cuando lo veremos eso, vamos a hacer el equipo más ofensivamente, más fuerte. Hola Nacho, ¿cómo andás? Coco Paradiso, para Sentimiento Deportivo y Pressing Deportivo. Bueno, te quiero consultar por esta diferencia, si notás que hay alguna diferencia, en el banco de suplentes, porque esta vez, para el clásico, va a haber un técnico de la casa, va a haber un hombre que ya jugó clásicos, que los ganó como técnico y como jugador, te quiero preguntar si cambia en algo la forma que tiene el negro Gamboa de afrontar la semana previa al clásico. Sí, obviamente es distinto, es diferente, porque si bien la mayoría de los técnicos que fueron jugadores han tocado vivir clásicos, sabemos la particularidad del clásico de los años, sabemos cómo se vive, y que tener un entrenador hoy en día que lo haya vivido, que lo haya podido disfrutar en carne propia, creo que es totalmente distinto a la hora de enviar un mensaje. Yo la verdad que me siento muy identificado con lo que dijo el negro esta semana, es un partido en el cual una semana, mejor dicho, linda para disfrutar, con responsabilidad, con compromiso, vivirlo de la mejor manera, sin presiones extras, sabiendo que uno sea joven o sea grande, la verdad que tenga, no sabe si va a ser el último clásico, entonces tenemos que tratar de vivirlo como tal, disfrutarlo, y realmente las paradas de él fueron esas, y fueron realmente las que pensamos la mayoría, lo que estamos hablando. Nacho, buen día, te saluda, para AM1090, y FM105.9, la consulta que te quería hacer es, teniendo en cuenta que bueno, en los últimos años, Nubles ha ganado un solo clásico, del resto, no ha podido ganar muchos, esto puede llegar a jugar mentalmente negativo en el equipo, o se deja aparte esos clásicos que no se han podido ganar. No, 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 se dejan, obviamente cada clásico se vive distinto, es distinto, uno, siempre los clásicos dicen, realmente es así, que no importa cómo llega, cómo venga uno, cómo venga el otro, lo importante, acá es el día del partido, cómo se siente y cómo estamos, sabemos que las rachas en los clásicos, han sido negativas para ellos, han sido negativas para nosotros, pero en cada caso es distinto, así que nosotros no lo pensamos por ese lado, sabemos que de local venimos bien, y que queremos ganar, como todo partido, y más en esta clase de partidos, nos tenemos que hacer fuerte, y pensar solamente en lo que viene, y dejarlo que el pasado de lado. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Nacho? Te saluda, pará, ¿me escuchás Nacho? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Julián Maragliano, quería consultarte, por un lado, nombraste muchas veces la palabra confianza, en lo que da de conferencia de prensa, ¿cómo se puede canalizar eso, para que sea algo positivo, en lo que muestra en la cancha, y a su vez, más allá de que comentás, que se deja de lado, lo que es la racha de clásicos, quería consultarte, si hablaron con los referentes, con los más chicos del plantel, para que no sientan esa mochila, que capaz, de parte de los hinchas, en redes sociales, si pueden manifestársele. No, no, mira, por suerte no miren las redes sociales, no, 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 de no volcarme, menos en esta semana, eh, sabemos que la, la confianza es muy buena, y el exceso de confianza es malo, eh, yo realmente veo, veo en la semana, el trato de hablar mucho con, con nosotros, con los jugadores, con los compañeros, con los más chicos, con los más grandes, y, y yo realmente trato de involucrarme, o hablar cuando veo algo que, yo esta semana, estoy viendo que los chicos están muy bien, que están en muchas ganas, eh, que los entrenamientos están saliendo como nosotros queremos, que, que tenemos una intensidad que nosotros queremos, eh, entonces creo que no, eh, la confianza por ese lado está siendo totalmente positiva, y, bueno, la verdad que me, como en el entrenamiento de odio, como en el taller, me estoy yendo, eh, en lo personal muy contento, con lo que estoy viendo en la semana. Nacho, generalmente en las previas, eh, se habla mucho de los árbitros, fue designado Andrés Merlos, un referente como, del lado central como Vecchio, manifestó que, no estaba para nada de acuerdo justamente con, la designación consensuada con, de Merlos. Eh, ¿qué piensa usted, como referente de Newell's, y si le gusta que se hable tanto de los árbitros en la previa? La verdad que no, 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 no me gusta hablar ni antes ni después, obviamente, de los árbitros, eh, trato de, de no fijarme en eso, eh, es un árbitro con, con experiencia, no, eh, sé que no, que no sirve tampoco de, de lado empezar a hablar o a meter presión, espero que él lo tome de esa, de esa misma manera, eh, las palabras, realmente no, 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 no escuché las palabras de Vecchio, pero, eh, los árbitros son inteligentes y saben lo que tienen que hacer en cada partido, eh, espero que no se deje influir por lo que, por lo que se pueda llegar a decir o no antes de cada partido, entonces yo trato de no, de no hablar de eso. Nacho, eh, en un momento, de, de una de las últimas respuestas dijiste, no se sabe cuál va a ser, eh, o cuál puede ser el último clasificado, ¿puede ser tu último clásico? No lo sé, pero lo voy a decir como si fuese el último, sí. Nacho, antes hablábamos de, de lo que pasó en el último partido ante central, el hincha quedó muy enojado, sobre todo por, por las formas, claramente, tuvo mucho que ver el entrenador en aquel momento, ¿no? Cómo se planteó el partido, pero, el objetivo mínimo de ustedes, está por ahí, en que las formas sean las, las que el hincha también quiere, un equipo que busque el triunfo, y que por lo menos, se quede tranquilo, que hizo todo para, para obtenerlo. Sí, obviamente el mensaje de acá va a ser, eh, que nosotros vamos a hacer hasta lo imposible para, para ganar el clásico, es lo que, lo que nos estamos proponiendo, lo que tenemos en mente, eh, no desesperarnos, no volvernos locos, vivirlo, eh, tratar de, de que, de que obviamente lo que sentimos, la mayoría de los que estamos acá, porque nacimos en el club, que no nos, eh, no nos fue en contra la semana, a la hora de, 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 de entrenamiento, por eso, yo recién, eh, hacía mención en que me fui muy contento de los entrenamientos, porque lo estamos viviendo, eh, o lo estamos tratando de llevar a semanas normales, dentro de la intensidad y las ganas que tenemos, y, y de lo que nos pide el entrenador, de que no nos fue en contra de esa, eh, justamente de lo que estamos hablando, de que es una semana de clásicos, y lo estamos llevando bien, así que realmente yo en lo personal estoy, estoy muy contento por ese lado, lo que, como te dije, eh, hoy, como dije hace un rato, lo que pasó ya está, no hay que darle, muchas vueltas, eh, si bien sabemos que, el último partido no, no salieron las cosas como nosotros queríamos, pero lo tenemos que dejar de lado, y pensar ya en lo que viene. Gracias. Nacho, justamente, desde lo personal, como recién lo charlabas, eh, ¿cuánto influye esto del jugador, del jugador hincha? Eh, hacer todo el proceso, desde Malvinas, Bellavista, Reserva, Primera División, y estar, con esto latente, con enfrentarte a Central, con el clásico Rosarino, bueno, me imagino que las revoluciones son totalmente distintas. Sí, sí, la verdad que, como te dije, como dije recién, eh, las semanas del clásico son, son distintas, eh, si uno lo aprende, la aprende a, a disfrutar, y la aprende a llevar adelante de alguna manera, eh, puede ser muy positiva. Eh, vuelvo a repetir, y, eh, me ha tocado vivir muchas, previas del clásico, muchas semanas del clásico, eh, y es muy, es difícil, eh, enfocarse, eh, en lo que pide el entrenador, enfocarse, en, en que se hagan prácticas buenas, en que se hagan prácticas intensas, eh, y, vuelvo a repetir, por eso me fui muy contento de estos, de estos entrenamientos que tuvimos esta semana, porque, eh, uno, más allá de lo difícil que es, está dejando de lado, eh, la ansiedad, el nerviosismo de, de jugar un clásico, y, y puede llevar el entrenamiento adelante de la mejor manera, eh, obviamente, para nosotros somos partidos especiales, eh, lo digo siempre ante cada clásico, de cada, de cada, de cada partido de esta, de esta magnitud, eh, y siempre lo queremos ganar, y siempre jugamos para ganarlo, a veces puede salir las cosas bien, a veces puede salir mal, pero, obviamente, vamos a ser siempre lo tan imposible para, para ganar el partido. Vamos con Nacho, tenemos la chance de saludarlo, hola Nacho, Luis Rico, aquí estamos en vivo, en de 12 a 14, ¿cómo andás? ¿Qué tal Luis? Buenas tardes, bien, bien, un gusto saludarte, te escuchaba en el arranque que hablabas de disfrutar la semana, más allá de, de la locura que se vive en la ciudad, el hecho y la charla con el técnico es de, de ir disfrutando el día a día, esperando el partido que, que toda la ciudad obviamente tiene en vilo, ¿no? Sí, 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 recién justamente me refería a eso de, de si bien es una semana particular y especial para nosotros, en los momentos y en la hora de entrenamiento, dejarlo de lado y poder llevar a cabo bien los entrenamientos, llevar a cabo bien lo que nos pide el entrenador, que sean prácticas buenas, que sean prácticas intensas, que sean prácticas positivas y realmente estoy muy conforme en lo personal porque estoy viviendo eso. Se te nota muy metido en el esquema de Gamboa, tenés siempre posibilidades de convertir, a veces lo, lo podés hacer, a veces tenés chances como en el partido con Racing, estás como, como muy activo en lo que es el nuevo esquema que tiene Newell's a partir de la llegada del negro Gamboa, ¿coincidís? Sí, 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 al principio de, de, de la, de la nota decía que, eh, que cada jugador obviamente se siente identificado, o se siente mejor, o peor con, con, con el fusilamiento de cada entrenador, y yo realmente me siento muy identificado con, con lo que nos propone el entrenador, con lo que nos pide el entrenador, el cuerpo técnico, eh, un equipo ofensivo, un equipo que, que busque el arco rival, eh, que presione alto, y a mí lo personal, jugar siempre cerca del arco, del arco rival, le hace, le hace muy bien, le hace mucha confianza, eh, y es lo que estamos tratando de hacer, si bien, por momentos de partido se logra, por momentos de partido se hace difícil, pero, eh, lo que vamos a proponer, lo que proponemos siempre nosotros, es desde el comienzo buscar el arco rival. ¿Es distinta la semana cuando se juega un clásico, y se juega como lo viene haciendo Newer, porque viene demostrando cosas interesantes, ya no es el equipo de, de torneos anteriores, es más protagonista, digo, ¿esto ayuda también el desarrollo futbolístico del equipo para ilusionarse con un buen juego el domingo? Sí, obviamente, obviamente, cuando uno, eh, entrena de una manera, y después en el partido juega de alguna manera, eh, salen las cosas como nosotros queremos, si bien, eh, el último partido nos fuimos con, con mucha bronca por cómo se dio, porque por momentos, eh, fuimos superiores al rival, eh, buscamos siempre tratar de ser protagonistas, si bien se puede o no se puede, eh, lo conseguimos, a veces no lo podemos conseguir, pero, eh, en cualquier cancha buscamos ser protagonistas, nos fuimos con mucha bronca por, si bien, obviamente, los resultados también muchas veces acompañan, para esa confianza, eh, pero realmente, se vive de otra manera, cuando uno, eh, sabe lo que juega, cuando uno intenta cosas, eh, importantes, y cuando uno, eh, después ve el partido, el resumen del partido, y ve que, que, que lo que trata de, de hacer una semana, el fin de semana está saliendo, realmente te da una, una motivación extra. ¿No? No.